Con la noche a la espalda, como un elba en la bestia Ya vine, mirada a las estrellas, como un ananillo que me faltan los dulces Ya vine, mirada a las estrellas, como un ananillo que me faltan los dulces Ya vine, mirada a las estrellas, como un ananillo que me faltan los dulces El tiempo lo comenté, escondiendo el tiempo, en la noche dura ya más Y con lo que te mandó, los planes del mañana, pues comprendí que estaba aquí Y con la noche a la espalda, como un ananillo que me faltan los dulces Ya vine, mirada a las estrellas, como un ananillo que me faltan los dulces Ya vine, mirada a las estrellas ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Rena por todos los compañeros que se fueron y los familiares! algún día vais a Galicia venéis muchos equipos